hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con mundo cripto bueno gente volvemos con un vídeo y tomás de pixel porque la verdad esto me lo han estado solicitando muchísimo en el disco a pesar de que ya hay alguna información por ahí en internet en en youtube pues bueno la verdad es que seguimos teniendo muchos problemas con la wallet de running si señores con el juego de pixel no se quiere conectar no podemos retirar no podemos depositar entonces qué sucede gente pues obviamente esto está teniendo unas afectaciones importantes para las personas porque realmente no sabemos qué es lo que pasa entonces mi gente yo les voy a mostrar cómo es como yo lo estoy haciendo qué es lo que yo hago y obviamente pues ya queda decisión de cada quien de ustedes y puede hacerlo de esa manera si les queda más cómodo o buscar otro tipo de soluciones pero bueno mi gente antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a que leen un like se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y recordarle mi gente que estamos en el minteo de los manani shadow para los que vieron el vídeo anterior ya saben que por ustedes ser dueños de 10 de estos nft súper baratos por ahí estuvieron diciendo que 10 nft pero bueno compraron uno de caidro contra el compraron de varios juegos muy costosos entonces creo que esto tampoco es que sea demasiado alto sí y lo más importante gente pues es esos 10 nft pues son el precio de un vip menos de un vip de pixel y si van a poder entrar a participar en el sorteo especial de un nft puro con partes puras y también de un arma que son con los que van a estar luchando dentro del juego que estoy desarrollando y bueno mi gente entonces empecemos esto rápidamente yo voy a mostrarles como depósito pero aplica lo mismo tanto depósito como retiro listo a ver qué es lo que pasa gente vamos a entrar entonces en materia primero que todo yo dure en el servicio de pixel en el servicio de ayuda pixel bastante tiempo más de tres horas esperando que me contestaran porque estaba presentándose este fallo lo único que me dijeron fue que cambiara de navegador que intentara hacerlo por medio que borrara cookies que actualizara bueno en fin un poco donde cosas que realmente no funcionó entonces mi gente por ahí en el disco entregaron una solución que creo que es la más fácil de todas sin ponernos tanta vuelta lo primero que les quiero mostrar es que vean aquí yo estoy deslogueado sí y si yo me intento lograr con la ronin en el juego es decir en esta url play punto pixel punto com pues fíjense en que automáticamente me va a tomar la billetera y si ustedes se fijan pues aquí me está diciendo que estoy conectado ahora dónde se está el problema y dónde está el inconveniente aquí en el dashboard y esto tiene que ver con el cambio de url si ustedes se fijan la url aquí cambia y es dashboard punto pixel punto xyz anteriormente esto era una solución si por ejemplo yo me iba acá en chains y le daba por ejemplo depositar si le pido acá me va a salir el error entonces que lo que estamos detectando gente número uno que en este navegador en google chrome pues se presenta este problema no diferencia lo que son los subdominios y quiero hacer una aclaración a qué importante y una pequeña clase digámoslo así de web esto que está acá es un subdominio esto que dice dashboard es un subdominio del dominio principal pixel punto xyz que sucede que aquí el sistema el navegador el juego no detecta que son del mismo dominio entonces cuál es el problema que al intentarlo loggear con el dashboard punto pixel no lo permite pero si lo hago con el play punto pixel sí entonces esto es lo que está pasando ahora cuál es la solución y esto lo que yo les quiero mostrar cómo yo lo hago pues muy fácil y muy sencillo la verdad y sin tanto complique para esto gente pues simplemente voy a cerrar aquí me voy a quedar en el disco y quiero mostrarles algo como ustedes se pueden dar de cuenta que estoy en mi dispositivo móvil y aquí es donde está el truco listo primero que todo para poder depositar tenemos que hacer lo siguiente instalar nuestra aplicación de running en el teléfono si fíjense acá yo la tengo y ahora gente pues vamos a hacer lo siguiente yo quiero depositar pixel dentro del juego ya como les mostré no puedo hacerlo por el navegador entonces qué hago me voy acá a donde dice de apps sí y busco la aplicación de pixel automáticamente como el navegador está embebido dentro de la aplicación si ya me lo está detectando ya me está detectando que el juego está navegando a través de la aplicación entonces por ejemplo aquí yo voy al dashboard vamos a darle aquí en exchange y voy a darle depositar entonces acá ya no voy a tener ningún problema fíjense automáticamente ya me está detectando que estoy dentro de la wallet sí entonces aquí pues voy a darle depositar voy a depositar 20 píxeles que dicen acá me está diciendo que autorice y listo gente el depósito se hizo correctamente dicen acá ya está 20 píxeles los envío al juego y listo esto fue una transacción que hice de estos 20 píxeles hacia afuera para hacer también la prueba entonces ya aquí yo ya puedo cerrar esto y bueno aquí me voy entonces al mailbox y pues ustedes se pueden fijar pues ya tengo entonces los 20 píxeles en mi juego ahora cosas importantes para tener en cuenta yo hice la prueba con otros navegadores hice la prueba con edge con firefox pero la verdad la situación se presenta similar a veces coge a veces no coge la wallet sí y también pues obviamente estar cambiando en tantos navegadores la wallet pues personalmente yo no lo recomiendo no me parece que sea algo seguro entonces me parece muy seguro en el celular porque porque es un dispositivo que siempre llevamos a la mano y si tenemos alguna urgencia para retirar lo hacemos fácilmente no tenemos ese complique no tenemos ese problema en cambio pues esperar hasta llegar al pce y a cierto ese tipo de proceso pues podemos tener un inconveniente ahora hay unos navegadores en los que escuché a través del disco que se podía hacer esto sin problema que son los navegadores de brave no sé ustedes lo deben conocer también es un navegador creo que descentralizado la verdad no lo recuerdo bien pero obviamente esto ya es un poco más complicado el de kiwi no lo recomiendo no funciona yo lo intenté y no funciona entonces para evitar utilizar herramientas externas y que puedan comprometer nuestra seguridad lo más prudente y seguro es hacerlo a través de la aplicación de running wallet si en su dispositivo en su teléfono con eso no van a tener ningún complique porque el navegador está en video entra la aplicación es completamente seguro y bueno mi gente esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo espero les haya gustado la verdad lo estoy haciendo a solicito de ustedes mismos así que espero que me apoyen con un like con un comentario lo compartan si creen que les sirvió y también pues a otras personas no y ya saben minten sus nft de shadow que los voy a estar esperando para más sorpresas nos vemos y chao chao